El emperador Naruhito de Japón proclamó el martes su entronización. La asuntuosa ceremonia en el Palacio Imperial de Tokio contó con la presencia de 2.000 invitados, entre ellos jefes de Estado y dignatarios de unos 180 países. El emperador prometió permanecer al lado de la población para cumplir sus obligaciones de símbolo de la nación y de la unidad del pueblo de Japón. Tras esa breve declaración, el primer ministro Jinso Abe le brindó sus felicitaciones en nombre de la población. El tradicional desfile de la pareja imperial en una caravana de vehículos por Tokio, una rara oportunidad para que el público pueda ver y saludar a los emperadores, se ha aplazado al 10 de noviembre. El gobierno tomó esta decisión la semana pasada por los miles de afectados por las inundaciones causadas por el paso del tifón Hagibis. En mayo, Naruhito se había convertido en el soberano de Japón, un día después de que su padre Akihito, de 85 años, abdicara tras 30 años en el trono del crisantemo, algo que no se veía en esta dinastía desde hace más de dos siglos.